Este fin de semana, tres gimnasios de Barranca Bermeja unirán fuerzas para realizar distintas competencias para promover la práctica del deporte y la vida fitness. Andrés Urán, organizador de la carrera OCR, que se realizará en el Estadio 26 de Abril, habló para Enlace Noticias. Una carrera en equipos, una carrera de amigos, una carrera de diversión, algo totalmente diferente que como objetivo buscó la participación de personas que quieren medir sus capacidades, que quieren por primera vez tomar un riesgo físico para conocer y evaluar en qué estado se encuentran. Entonces es una carrera de tres kilómetros que trae agua, barro, fuerza, agilidad, equilibrio y mucha resistencia. No obstante, en el Centro Popular Comercial se realizará un campeonato de fuerza y un campeonato departamental de físico-culturismo. Mauricio Tapias, organizador, se refirió a esta última competencia. Empezará a tres de la tarde, terminará a seis, seis y media de la tarde, donde vamos a llevar cuatro categorías que van a ser la men's physique, classic physique, bikini woman y la que esperan muchos que es la del culturismo. Hemos podido llevar publicidad a los aledaños, Bucaramanga, parte de Antioquia. La idea es tratar de que vengan buenos competidores y hacer un evento excelente para ese día. La invitación es a los barranqueños, a que se acercan y conozcan las diferentes pruebas y categorías. Estos eventos se realizan con el fin de masificar la práctica del deporte y llevar una vida fitness. Estos eventos se realizan con la práctica del deporte y llevar una vida fitness.